¿Es usted dueño de un Chrysler, Dodge o Jeep y tiene problemas con el motor? ¿Por qué instalar un motor usado cuando se puede obtener un motor reconstruido por menos? Nosotros tenemos motores listos para ser instalados o para ser entregados a usted. Los mejores precios garantizados, con técnico certificado y un producto de calidad respaldado un 100% para la satisfacción del cliente. Tenemos todas las piezas de sus motores y ofrecemos servicio completo de motor en la tienda. Hacemos envío a todos los estados. Entrega al día siguiente en toda la Florida. Servicio de grúa en Miami-Dade, Browell y Palm Beach. Para más información, llamar al 305-879-4786 o visítenos en el 9551 Norway, 79 Avenida, Bay 12 en Hialeah Garden, cerca del Palmetto y Okichobi Road. Y recuerde, Chrysler, Dodge y Jeep es nuestra especialidad.